Vamos a hablar de un tema bastante llamativo. Alexis, contanos qué pasó con esta mascota que aparentemente dejó algunas víctimas. Juan, buenas noches, saludos a vos a los compañeros. ¿Qué hacer cuando nos muerde un perro, cuando un can ataca a un niño? Porque son situaciones que se dan de manera muy frecuente, pero muchas veces no es que no se sepa cómo actuar. También existe un desconocimiento, por ejemplo, del protocolo. El principal, el principal es el médico. Cualquier chico o persona mordida por un perro necesariamente debe asistir al laboratorio central. Pues ahí se provee la vacuna antirrábica y se establece el protocolo de seguimiento. ¿Qué es lo que se solicita en el centro antirrábico o en el laboratorio central? El carnet de vacunación del perro para certificar si éste tiene o no rabia, que es evidentemente la consecuencia más grave y rápida de ser mordido por un perro con esta condición. En tal sentido, por lo general, uno va al dueño del perro que atacó y le solicita este certificado y ahí empieza el problema. Muchas veces algunos no cuentan con esta certificación y por otra parte luego, y ya tiene que ver con la legal, cuál es la responsabilidad específica del propietario de un perro que atacó a una persona. Porque evidentemente hay gastos que cubrir este, como el que ven en imágenes de circuitos cerrados, uno que se produce en el pané, barrio Paso de Oro específicamente. Allí el chico fue atacado y a partir de ese momento comenzó el calvario de la madre. Dos veces yo me fui a pedirle a la señora y me dice, no sabes dónde está. Y la vez ayer cuando me bajé del colectivo vi que le llevaron el veterinario a ponerle la vacuna. El perro anda más bien que mi hijo ahora. Y no puede ser así porque yo pedí y el doctor me pidió también y ellos no son capaces de venir a mostrarme ni los primeros auxilios no me dieron a mí. O sea, a mi hijo. Eso es lo que yo pido que se hagan cargo también. Porque injusto, no la primera vez pasa, ya le mordió a un chico, también a un señor. Y pues, si es que sigue el perro ahí, puede ser que le muerda otro a un... Acá hay muchísimas criaturas. ¿Iñaro le llaman? Sí, Iñaro. ¿Entró el colmillo? Le entró luego. ¿Y él dijo que solamente le raspó el arañón? No, él solamente dijo, en Opón de Cogesem, dijo el señor. ¿Y Moyarón te dejó la mitad? Sí, y mi vecina me auxilio. ¿Y le llevaste dónde? Acá en la ribada hay un centro de salud. Y ahí le llevé. Y enseguida lo más atendieron ahí. ¿Este es el de mi medicamento? Este me dieron. ¿Y de estos que ya compraste? Este solamente... Amoxilina que es antibiótico. Este no... Estamol que para los dolores. Este el doctor me dijo. Ah, acá está. Una tarjeta de vacunación del perro. Pero todavía ellos siempre me dicen, no saben dónde está. Bueno, el clamor de una mamá que primeramente estuvo ante la desesperación de ver a su hijo atacado cuando iba al colegio. Y a partir de allí, la inacción por parte, precisamente, los responsables del perro, pues hasta ahora solo le dieron algunas pastillitas, un jarabe, un antibiótico, como la escuchábamos en ese relato. Y posteriormente, tampoco se hicieron responsables de los gastos que conlleva volver a consultar, porque son varias las dosis de antirrábica que debe ser suministrada hasta determinar si el perro tiene o no rabia. Exactamente, Alexis. Y nuevamente se pone en debate este tema tan delicado y controversial. Si uno tiene un perro que tiene demasiada fuerza y reacciona de esta forma, en ciertas situaciones, por supuesto que se deben tomar las medidas para prevenir este tipo de accidentes bastante desagradables. Veamos en la nota que hacía la mamá. El mozal, por ejemplo. Pobre criatura realmente que quedó realmente con un susto tremendo y la responsabilidad del dueño también al minimizar este tipo de ataques. Claro, por eso también mencionábamos el hecho de la utilización del mozal. Si bien existe también un mecanismo de defensa al animal puede ser considerado, no hay que descartar esa posibilidad, ya que evidentemente existen también perros que por más que vivan encerrados tienen la fuerza necesaria como para escapar. O sea, se da también esa situación, ya vulnera la seguridad de la casa. Después, ¿qué pasa cuando sale a la calle? Entonces, necesariamente hay que tener aspectos para la utilización también de ese bozal en el hocico. Exactamente. Alexis, gracias. Nos quedamos atentos a este tema.